¿Por qué no me como un bocadillo? Me siento como un niño en una tienda de dulces. ¡Qué rico! ¡No puede ser verdad! Todavía tengo hambre. ¿Por qué tengo que sufrir? La agonía de elegir. ¿Cómo puedo parar ahora? ¿Cierto? No puedo. ¡Ay, va a ser épico! ¿Cuál es tu plan? Piro, ¿estás loco? ¡Devuélvelo! No te atrevas a acercarte al refri. Y mejor mira tu enorme panza. No olvides el acuerdo. Eso es todo. ¡Pero Liza! ¡Nada de Liza! Está cerrado y no podrás abrirlo. Es inútil buscar la llave. ¿Pero por qué? Me la llevaré conmigo. ¡Sé un buen chico! ¡Te vigilo! Este día podría haber sido muy diferente. ¡Auch! ¡Ay, no! ¡Comida! ¡Hambre! ¡Cálmate, por favor! ¡Debes obtener comida! ¡Pero está cerrado! ¡Si no me alimentas, te voy a comer! ¡Ay! ¡Si tan solo pudiera! ¡Ja, ja! ¡Ya sé! ¿Dónde está? ¡Lo encontré! ¡Ay, de qué está hecha esta cadena! ¡Suficiente! ¡Te lo advertí! ¡Au! ¡Comida! 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 ¡Yo cocinaré mi propia comida! ¿Plato? ¿Cuchillo? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Necesito esto! ¡Comida! ¡Bien! ¡Cocinar es un trabajo duro! ¡Pero yo soy bueno en eso! ¡Ajá! ¡Qué rico! Esto será mucho mejor que en un restaurante. Va a estar delicioso. ¡Perfecto! ¡Hermoso! ¿Y el olor? ¡Ahora voy a mezclarlo todo! Añado un poco de la salsa agridulce. ¡Mmm! ¡Y camarones! ¡Mmm! ¡Qué talentoso soy para hacer sushi, ¿no? ¡Ah! ¡Comida detectada! ¡Ah! ¡Necesito un poco de lechuga! ¡Menos mal que está fresca! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mírenme! ¡Hía! ¡Ja! ¡Ah! ¡Esto es suficiente para mi plato! ¡Ah, sí! ¡Un poco de esto también! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me encanta cuando hay mucho relleno! ¡Tara! ¡Va a ser todo un festín! Liza estará muy feliz. ¡Incluso hice un pastel! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué forma tan agradable! ¡Cuanto más presiono, mejor absorbe la crema de mantequilla! ¡Y una sola capa no basta! ¡Eso es! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Y qué clase de pastel es uno sin velas? ¡Adorable! ¿Qué más puedo cocinar? ¡Ajá! ¡Hamburguesas! ¡Helado! ¡Pasta! ¡Eso es lo que yo llamo un trabajo bien hecho! ¡Pero espera! ¡Magdalenas! ¡Magdalenas de cereza! ¡Ah! ¡Oh! ¡Diamantes falsos comestibles! ¡La perfecta decoración! ¡Ah! ¡Y un toque de rojo! ¡Delicioso! ¡Trabajé muy duro! ¡Ahora puedo tener mi recompensa! ¡Ah! ¡Cariño! ¡Yo ya! ¡Ah! ¡Ajá! ¿Qué está pasando? ¡Ajá! ¿Cómo te atreves a arruinarlo? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ahhh!